Comenzamos en el año 2009 y ya sería en el 2018 prácticamente la novena. Si bien es cierto que un año dejamos de hacerlo por inclemencia del tiempo, pero bueno, arrancamos el 2018, arrancamos todos juntos, todos unidos, trabajando. Ya en esto que a nosotros ya se hizo una cultura popular, que son los corzos barriales populares formoseños, a donde en realidad la fiesta no viene a un corzódromo, sino que nosotros a través de los distintos estamentos vamos a los distintos circuitos, al circuito 5, al circuito 3, al 4, al 2, al 1, y vamos con todo lo que nosotros sabemos hacer, que son los corzos barriales populares formoseños, porque tenemos una consigna entre todos de que tenemos que estar al lado de la gente y esta es la mejor manera de estar al lado de la gente, yendo a sus barrios, estando con ellos, compartiendo con ellos y haciendo esta una de las importantes fiestas culturales, como es la fiesta del pomelo, como es la fiesta de la corvina y por supuesto los corzos barriales populares formoseños. Tenemos la fecha de carnaval, que son 2 y 13 de febrero, y seguramente que muy poco nos vamos a mover de esa fecha, la fiesta de los corzos barriales populares formoseños va a ser en febrero, simplemente que estamos viendo el sistema para ver si lo hacemos en 4 noches o en 5 noches, no se olviden que tenemos un barrio muy importante, acá en Formosa, que no lo tocamos en las últimas ediciones como la nueva Formosa, que también es una parte muy importante de nuestra capital, y bueno, estamos viendo la forma en que podemos trasladarnos hasta esa parte, ese nomás sería el detalle que nos está faltando. La alegoría siempre tiene que ver con Formosa, nosotros siempre hacemos hincapié en que la alegoría siempre tiene que ser, con nuestras tradiciones populares que es referente a Formosa. Y la cantidad de comparsas van a ser prácticamente similar a la cantidad de comparsas que tuvimos años anteriores. La concurrencia es masiva, sabemos que cuando se comienza a trabajar, comienzan a venir, al solo tocar un tambor, comienzan a venir cada una a ellas, pero la concurrencia es masiva. Tenemos muchas comparsas, y te vuelvo a repetir, la alegoría siempre la alegoría que a nosotros nos caracterizó tiene referencia a lo que es nuestra cultura popular que es Formosa. La organización y la coordinación con las diferentes comparsas, ¿ya se está trabajando? Ya, justamente acá estamos trabajando, ustedes saben que hay un equipo acá juntamente con el compañero Guaymas, y bueno, quien le habla, que estamos, digamos, encarando este nuevo proyecto, estas son nuestras vacaciones y las vacaciones de la gente, estar al lado de la gente. Así que nosotros estamos felices, estamos contentos, agradecerle a todos ustedes que vinieron a apoyarnos y decirle a la ciudadanía formoseña que vamos a llevarle la alegría a todos los barrios, como lo hicimos todos los años y en todos los circuitos de Formosa. ¡Gracias!